La mañana de este lunes, dos jóvenes, uno de ellos armado con un cuchillo, asaltaron una papelería de Torreón, localizada sobre el boulevard Independencia, casi esquina con la calle Washington, en la colonia San Isidro. De acuerdo con las primeras declaraciones, los empleados abrieron el negocio alrededor de las 9 de la mañana y segundos después entraron dos jóvenes, quienes se dirigieron hasta las oficinas del lugar donde amenazaron a la encargada con un cuchillo y la despojaron del efectivo que tenía en ese momento. Hasta el lugar arribaban los agentes de diversas corporaciones, quienes tomaban conocimiento del robo y se dirigieron en la búsqueda de los ladrones, así como paramédicos de la Cruz Roja, para brindarles los primos auxilio a la empleada intimidada, ya que presentaba una crisis nerviosa.